Todo está de más Vengo desde atrás Me adviertes llegar Y no digo más Mis historias no No son como las demás Muerto al llegar No tuvo oportunidad Escribe su pesar Nadie va a escuchar Ya me puedo calentar Desnudo sobre el sofá Me escucho una vez más Vamos al lugar Reservado para nuestras almas La partida de ajedrez Ha quedado en tablas Nada para ti Nada para mí Volver a escribir Me sale de ahí Es hora de pil Me lo pide así Mi cuerpo Mi mente Ambos combatientes Se ponen de acuerdo Y me sacan dientes Ven a contemplar Mi caída en ese mar Paso de sufrir Ya mañana se verá Hoy quiero dormir A pierna suelta Ya está Ya está ¡Gracias!